Mi Dios me liberó Mi Dios me liberó, por siempre cantaré Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré Con mucho tiempo viví, hundida en pecado No tenía lugar para que entrara mi Dios Tropezaba en oscuridad, mi camino no podía hallar Había un aviso en mi alma, estaba ciego y perdido Hasta que su luz brilló en mí Mi Dios me liberó, con su fuego poderosa Mi Dios me liberó, de las arenas novedistas Mi Dios me liberó, por siempre cantaré Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré Ahora soy guerrero, peleando la batalla No temo porque el Señor es mi capitán Apuntaré la espada, su palabra obedeceré Pero el necio no entiende, hizo su pensamiento El chocarme por predestinación Mi Dios me liberó, con su mano poderosa Mi Dios me liberó, de las arenas novedistas Mi Dios me liberó, por siempre cantaré Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré Aquí estamos, a punto de dar a luz En la séptima simpa, esperando órdenes del cielo Para usar el tercer valor que es nuestra herencia El hombre malo, el hombre malo no entiende El hombre malo no entiende, que no se puede Tener ninguna imitación Mi Dios me liberó, con su mano poderosa Mi Dios me liberó, de las arenas novedistas Mi Dios me liberó, por siempre cantaré Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré Amémonos mis hermanos, borramos esta carrera Luchemos entre el final, porque sé que veremos su rostro hermana Crezcamos en gracia, cumplamos toda justicia Somos carne de su carne, y nuestro de su hueso Y en su todo no estaremos con él Mi Dios me liberó, con su mano poderosa Mi Dios me liberó, de las arenas novedistas Mi Dios me liberó, por siempre cantaré Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré Mi Dios me liberó, con su mano poderosa Mi Dios me liberó, de las arenas novedistas Mi Dios me liberó, con su mano poderosa Mi Dios me liberó, con su mano poderosa Mi Dios me liberó, por siempre le alabaré Gracias